Ayer jueves será o pasará a ser un día histórico en la economía nacional porque de repente a Sam Google le dio la bendita gana de decir que el dólar en República Dominicana estaba a 33 con 20 para la compra o la venta un desplome del 50 y tanto al 33 produce una alteración en la economía que usted no se imagina pero para muestra un botón fíjense como la página del Banco Central se cayó colapsó la gente consultando la veracidad de esa información yo imagino al gobernador del Banco Central el susto que pasó ese día el día de ayer de cara a la afirmación de este corte bueno vamos a asumir que esto fue un error de Google y punto y vamos a dejarlo ahí por ese lado un error por cierto sospechoso y que amerita que al menos de forma interna se dé una investigación al menos para tener una idea de qué de qué fue lo que ocurrió porque la información que da Google no es un asunto de origen espontáneo no esa información Google la toma de fuentes oficiales que quiero decir con esto que al menos yo estoy seguro de que el error vino de las fuentes oficiales a las que está conectado Google de ahí fue que viene ese error alguien en el Banco Central cometió ese desliz pero lo que pudo ser un susto para el gobernador del Banco Central por otro lado lo ha salvado a él y al gobierno de otra realidad que no es un rumor y que internet no va a informar de manera imprecisa ya que me refiero a que el dólar está subiendo de repente en las últimas horas todos han olvidado han pretendido han querido olvidar que el dólar está subiendo naturalmente para no quedarnos en la queja es bueno que usted sepa es bueno de que tenga conciencia de que hay ventajas económicas en un dólar hacia arriba usted tiene que saber identificarlas no se quede como la como la manada en su mayoría que está lamentando la subida del dólar no no hay fenómeno económico que amende la destrucción que deja a su paso no deje atrás así también la oportunidad de lucrarse no se deje llevar del pánico colectivo en economía el éxito viene dado por una visión a largo plazo si bien es cierto que en la historia del mundo de por ejemplo la bolsa de valores el hecho de que se den ahora estos informes de rendimiento cada tres meses han contribuido a que todos los que toman decisión en el mundo de las finanzas a ese nivel se vean obligados a tener una visión corto plazista antes era anualmente que se rendía ese informe de la rentabilidad de las acciones y todo eso ahora es cada tres meses con maquencia la cabeza cada tres meses que se supone que es una agencia estrictamente de relaciones públicas pero bueno entonces señores no se da al pánico por más difícil que esté la situación económica incluso golpeando directamente usted viene agarre y siéntese espera que le baje la sangre y comienza a ponderar todas las variables es así como ese es el primer paso para echar adelante y tener éxito en ese mundo entonces el dólar no está 33 el dólar está a 58 y hacia arriba subiendo este es un tema que ya en una ocasión le tocó la presidencia a un mandatario todos ustedes saben que me refiero y polito mejía entonces el dólar está subiendo y me temo que aprovechando esto si hay toma de decisión para que el dólar siga hacia arriba se habrá decidido en estas horas en las que la gente estaba pendiente a la confusión de si estaba o no a 33 señores no es que yo quiera que el dólar suba pero así como hay gente que se ve afectada la gran mayoría por un dólar hacia arriba también hay gente que se ve afectada sectores productivos si el dólar se desploma así que la solución no ha de ser en efecto que el dólar se desplome sino que se mantenga estable e históricamente señoras hay que decirlo en los últimos ocho años el dólar ha estado bailando entre 40 y 55 pesos yo diría que ese es un margen razonable de cara a lo que ha ocurrido en los últimos ocho años ni por debajo de los 43 ni por encima de los 60 todo lo que se da entre 43 y 59 es manejable hay que decirlo ahora si el dólar sigue subiendo que no le quepa todo usted esto será manejado políticamente a esto se le va a sacar filo político y más teniendo a leonel que tiene en su mente el estímulo del año 2003 2004 en donde la jugada de la mano de un gran empresario del sector del combustible esa jugada a él le salió fenomenalmente bien porque ese empresario junto a leonel fernández repito uno de los no el zar del combustible en república dominicana no digo su nombre lo dejo ahí ya ese señor está tranquilo en su casa descansando estos años después de tanto trabajar pero bueno el zar del combustible y leonel se encargaron de que el dólar al alza fuese la piedrita en el zapato que le impidió a hipólito reelegirse día histórico en república dominicana fue un 4 del año 2020 24 en donde el dólar se desplomó de un 58 a 33 pesos todo para luego descubrir que en verdad fue sólo un error sólo un error quién sabe señores no será meta para este próximo año es llegar a los 300 mil suscriptores esto es gradual como dicen por ahí slow is the best way to go fast queremos 300 mil suscriptores de calidad gente comprometida con nuestro contenido la gente que cuando le nace compartirlo en sus redes en su whatsapp instagram facebook en fin porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca gente que comenta gente que da like dislike también queremos 300 mil suscriptores pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en impolíticamente correcto señores la farmacia medicar gbc sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medicar gbc cada cuatro o cinco esquina así que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medicar gbc es la de nosotros los dominicanos resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de centro electronic rd marca líder en república dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con centro electronic rd acá en el país y